El Viernes El Viernes Santo, Padul celebra la procesión magna del entierro de Cristo. Once hermandades y cofradías en uno de los desfiles antológicos más espectaculares de España. La pasión según Padul, una tradición centenaria que hunde sus raíces en el siglo XVI. Con pasos vivientes, los titulares de los mejores imagineros, Espinosa Cuadros, Pablo de Rojas, Navas Parejo. Desde las ocho de la tarde, la pasión se vive en Padul. Once hermandades y cofradías una tras otra desatan la devoción y admiración de paduleños y visitantes en las calles que conforman el itinerario oficial. La amplitud de la avenida de Andalucía contrasta con el paso estrecho por la fuente de los cinco caños y el recogimiento en las tres cruces. Cada calle, cada rincón y cada momento son especiales. Padul vive durante todo el año con la mente puesta en un viernes. Un viernes santo que se siente con intensidad y que ha pasado de generación en generación. Un viernes de tradiciones y emociones que se prepara con esmero y se vive en cada casa, en cada rincón del municipio. Un viernes de tradiciones y emociones que se prepara con esmero y se encuentre 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 con esmero. Viernes Santo en Padul Aromas, colores, sonidos, sentimientos Viernes Santo en Padul Cultura y emoción Padul te espera ¡Descúbrelo!